Buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al 22 de octubre de 2022. Como hacemos habitualmente en esta ocasión, también le resumimos por secciones los contenidos más destacados en los que iremos abundando a lo largo del programa. Comenzaremos en la primera sección hablándoles de una jornada inspiradora e innovación en el mundo rural que contó con casos de éxito a nivel nacional, de emprendedores y también casos a nivel local como vemos en la imagen. Haremos un resumen de esta jornada incluida en el programa EREA del Instituto Aragonés de Fomento que abrió su segunda etapa precisamente aquí en Graus con esta jornada inspiradora, como les decimos, de la cual les ofreceremos un amplio resumen. Seguiremos hablando de turismo, en este caso yéndonos hasta la oficina de turismo de Graus para conocer los datos del pasado verano, comprendidos entre el mes de junio y el mes de septiembre, como nos explicarán desde la oficina de turismo, satisfechos con los resultados que superan en 200 personas las atendidas en esta infraestructura turística respecto a 2019, por lo tanto superando niveles prepandemia. Seguiremos en otro orden de cosas yéndonos hasta la plaza de la compañía donde habrán visto en los últimos días que se ha vallado la prensa de aceite de castarlenas, nos lo contará el concejal de cultura. Se trata de una restauración de este elemento que lleva casi 20 años en este espacio y que se encontraba bastante deteriorado. Nos contará quién la lleva a cabo y cómo se va a realizar esta restauración de la prensa de aceite de castarlenas de la plaza de la compañía. Nos iremos a continuación a hablar con el concejal del área de participación ciudadana del Ayuntamiento, Javier Cinca, al hilo del grupo de voluntariado que han puesto en marcha desde este área de participación para mejorar pequeños aspectos de la vida diaria de Graus. Veremos qué hay que hacer para sumarse a este grupo antes de acercarles la vacunación del COVID y la gripe en el Centro de Salud de Graus para las distintas franjas de edad. Les daremos algunas pautas para acogerse a esta vacunación en el Centro de Salud antes de pasar al bloque de Cultura y Sociedad que arrancará con la presentación del curso Biblioteca Humana para este 2022-2023 y que nos presentarán desde la Biblioteca y el Club de Lectura. Como el pasado año incluye distintas propuestas a cargo de expertos locales que de forma totalmente altruista ponen a disposición de los vecinos de Graus sus conocimientos en distintos ámbitos. Como les digo nos avanzará en el programa de este curso 2022-2023 tan interesante como el del pasado. Y seguiremos con la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama que tuvo lugar el pasado día 19 de octubre y que se prolonga durante toda esta semana con la iluminación del Ayuntamiento entre otros puntos de Graus. Veremos cuáles están siendo los objetivos de la Asociación Española contra el Cáncer en un momento con importantes recortes que afectan directamente al mundo rural. Hablaremos con las responsables de la AEC antes de acercarles una entrevista telefónica con Luz Gavás por el Premio Planeta recibido el pasado sábado por su novela Lejos de Luisiana. La escritora de Anciles tuvo la amabilidad de atendernos telefónicamente pocas horas después de recibir este prestigiosísimo galardón dotado con un millón de euros. Veremos esa conversación telefónica antes de acercarles en el capítulo de Agenda el Encuentro de Corales Villa de Graus que tendrá lugar este sábado día 22 a las 18.30 horas en Espacio Pirineo y también el cine que se proyectará en la Sala Salamero este sábado 22 y el domingo 23 a las 20 y las 19 horas en concreto la película de Penélope Cruz en Los Márgenes. Y seguiremos ya en el capítulo deportivo acercándoles el arranque de la temporada de cross en Ribagorza con sus tres citas como siempre la de Castejón de Sos, este domingo la de Benavarre y para cerrar el cross de la Longaniza de Capella. Veremos fechas y condiciones de estos crosses ribagorzanos que regresan en su totalidad antes de despedirnos en el capítulo deportivo con Carlos Bravo y la última excursión del centro excursionista que transcurrió desde Pondesuel con estos colores otoñales como vemos en la imagen hasta el pico de Malpaz. Como siempre muchas cosas de las que hablar así que comenzamos ya. Más de medio centenar de personas participaron el pasado lunes en Graus en la jornada innovando desde la tradición el binomio del éxito rural con la que arrancó la segunda fase del programa del Gobierno de Aragón Ecosistemas de Emprendimiento Rural, EREA. Casos de éxito a nivel nacional se expusieron junto a las experiencias de empresarios turísticos y agroalimentarios de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. La directora gerente del Instituto Aragones de Fomento, Pilar Molinero, inauguró una sesión intensa que se desarrolló a lo largo de toda la tarde desde el lunes en el marco de este programa de emprendimiento que, recordó, está promovido por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende y con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De septiembre a febrero de 2023, agregó, se va a proceder a la aceleración de cerca de 50 proyectos y al asesoramiento estratégico de 35 empresas en diferentes aspectos y áreas de la empresa. Escuchamos a Pilar Molinero, directora gerente del IAF, desplazada, como les decimos, a Graus, con motivo de esta jornada EREA desarrollada en el Centro de Emprendedores. Iniciamos aquí, en Graus, en el Centro de Emprendimiento, propiedad del Instituto Aragones de Fomento, Departamento de Industria, Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, la segunda parte del programa EREA de Emprendimiento Innovador en el Medio Rural. Una convocatoria en la que acudimos desde la Fundación Aragón Emprende, que también forma parte del Instituto Aragones de Fomento y que coordina desde la Fundación a todos los centros de emprendimiento de Aragón. Era una propuesta de proyectos singulares y presentamos este proyecto innovador que ha tenido una primera fase en el mes de verano de formación de varios webinars en los que han participado más de 700 personas. De ahí surgieron más de 200 iniciativas emprendedoras y en esa primera fase ya se dio formación específica a unos 60. Ahora, en esta segunda fase que abrimos hoy, vamos a acelerar, contratando con empresas especializadas 50 de esos proyectos para asegurar que en este entorno rural, porque participan municipios pequeños de medio rural, de hasta 5.000 habitantes, tratar de generar actividad económica que es la que realmente consolida y hace que la población se asiente en el medio rural. Vamos a hacer una serie de jornadas inspiradoras como esta, en la que hemos invitado a emprendedores de éxito, no solo aragoneses, sino también del entorno nacional, que expongan ellos sus casos de éxito y sus iniciativas. En el medio rural, pues, actividades turísticas, actividades agroalimentarias, todas, hay relevo generacional, porque también consolidar actividades que han ido bien durante una o dos generaciones, que hayan más, e innovación, que tradición y innovación no están reñidas y además es el futuro, es lo que los nuevos usuarios consumidores ya buscan, que son redes sociales, conectividad, cómo promocionarnos. Ahí es un poco, con la que te he interrumpido, donde tenéis el papel, lo que veo en las administraciones, porque veas, a Egan, a Egan, y la gente se quiere quedar, pero está el inconveniente de eso, de lo rápido que cambian los tiempos, que hay que formarse, que hay que reciclarse constantemente, eso no lo puedes hacer, además de llevar a la empresa adelante, y aparte esa conectividad, que veíamos hoy en el caso de Benastis, que se ha que garantizarlo. Infraestructuras, conectividad, formación, pero también es una oportunidad, porque es difícil y complicado, pero esto no solamente en el medio rural, también en las ciudades, empieza a ser complicado encontrar trabajadores cualificados, pero ahora con esta posibilidad de trabajar a distancia, puedes contratar, no hace falta, puedes contratar a aquel especialista que le va a dar un impulso a tu negocio, pero que no necesariamente tiene por qué vivir aquí, puede vivir en cualquier parte del mundo. Como ponentes inspiradores, se contó con Isabel Llorens, cofundadora de Rusticae, y Diego Cabrera, responsable del área de desarrollo de una empresa de base tecnológica para cultivos sostenibles. Con Isabel Llorens, de Rusticae, una de las 100 mujeres más influyentes de España, hablamos sobre este proyecto de Hoteles con Encanto, que nació hace ya 25 años, como explicó en Graus. Claro, nosotros ahora mismo tenemos en las tres provincias, en Huesca, en Teruel y en Zaragoza, de hecho, en Zaragoza está, bueno, en un castillo, en el pueblo de un castillo, está el hotel que llevan más tiempo con nosotros, desde que nacimos, la Posada de la Pastora, con Miguel y Inma ahí al frente, y nos están con nosotros prácticamente desde que nacimos hace 25 años. O sea, que Aragón tiene una presencia. Sí, 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 totalmente, sí, Aragón tiene una presencia importante, tenemos como en total unos 10 alojamientos, o sea, que está muy bien nutrida. En Huesca, sobre todo, del Pilineo, ¿es también alguna de las tierras de Guara? Tenemos la hospedería de Guara, que también es un clásico, que también lleva con nosotros muchísimos años, tenemos el Barose, el Hotel Barose, cerca de Jaca, y luego, ¿qué más tenemos en Huesca? Hombre, nuestros amigos, nuestros grandes amigos, Jenny y José Luis, de Casa Muría, de la Cebo Casa Muría. Y podría haber más, porque yo creo que sí que el entorno, yo creo que se acoge a algunos de los valores que has nombrado, ¿no? Sí, desde luego que podría haber, y hay muchas historias que contar, porque normalmente de verdad que a mí me apasiona, me apasiona escuchar a los anfitriones. Tengo tanto que aprender de ellos, siempre salgo con una sensación de qué bien, cómo me gusta escucharles, qué conocimiento, esto es una enciclopedia viva. Y aquí hay muchos eso, que hablabas de la hibridación, yo no sé si estos emprendedores turísticos que se reinventan del sector primario, ¿eso aporta historia? ¿Es una dificultad? Yo creo que todo aporta, porque casi todos los anfitriones vienen reciclados de otros sectores, casi todos. Nadie creo que viene de tradición, nadie, todos vienen por un cambio de vida, viene de alguna parte. Pero lo bueno es que contratan gente de la zona, y entonces, bueno, pues eso es muy rico, aunque no contratan mucho, porque son hoteles pequeños, pero sí es muy sostenible, porque son alojamientos que funcionan muy bien. Porque ahora está de moda a raíz de la pandemia, pero siempre han sido, han tenido muy buena ocupación los alojamientos. ¿Crees que la historia de la alojamientos de aquí sumarse a Rusticay? Hombre, claro, nosotros, yo lo he dicho antes en la ponencia, no, no, pues no lo puedo cuantificar, porque no me puedo atribuir cuánto, o poco, puedo atribuir de manera directa poco, que se lo pueda cuantificar. Pero nosotros, para que te hagas una idea, somos como uno de los mejores escaparates para que un alojamiento tenga una difusión correcta, porque estaría entre iguales, que forma parte de un club de gente muy parecida. Es lo que yo decía antes con Filmin, en Filmin hay una comunidad de gente que le gusta ver el mismo tipo de películas, que tienen un poco las mismas aspiraciones, entonces yo creo que nosotros en Rusticay sería un poco parecido. Entonces, formas, es al final formar parte de una comunidad de alojamientos que tienen los objetivos parecidos a los tuyos, y después tienes como más sintonía. Ir a un público específico, a un público con otro nivel, otras búsquedas, eso es todo lo bueno, pero lo malo, ¿les costaría dinero? Les cuesta dinero, porque nosotros como empresa privada tenemos que sobrevivir y tenemos que cobrar algo, y es una cuota mensual. Pero más que no requerir las mejoras, o adaptarse a hacer. Ah, las mejoras. Bueno, claro, nosotros tenemos que primero visitar el alojamiento para ver si reúne unos requisitos, si no los reúne y tienen a bien de, bueno, pues que les demos el consejo adecuado, pues yo encantada en muchas ocasiones, he dicho, yo siempre cuando voy a visitar un hotel, siempre digo lo que veo, porque me gusta ser transparente. Si eso puede ayudar, pues fenomenal. También es verdad que es algo muy subjetivo, es lo que yo veo, pero también tenemos muchos años de experiencia y sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, es una trayectoria reconocida, con premios, con, estabas ahí en esas, con un tren de obras y demás. El futuro, hablabas, lo que me estáis relacionado con el cine, ¿para dónde va el futuro del turismo y sobre todo este turismo rural? El futuro, yo creo que a mí me costaría mucho decir por dónde va el futuro, dado que, dado que ya he visto que la vida te puede cambiar de manera muy rápida, entonces, es aventurar demasiado, pero yo creo que siempre, el futuro es lo de siempre, es volver a tus raíces, es volver a la esencia, es volver a lo auténtico, es volver a la naturaleza, es el reencuentro con eso que no pasa de moda, entonces, el futuro está en seguir siendo quien eres, seguir siendo auténtico, hablo de hotel, hablo de alojamiento, y bueno, si tú conservas esa parte humana, que yo creo que va a haber una deshumanización por una serie de cosas, creo que tú conserves esa parte más humana, más genuina, creo que te va a ayudar en un futuro. Hablabas de esa parte humana, de la esencia, en esa esencia está la salud, hablamos del entorno, y esa salud, ese cuidar, cuidarse, que los hoteles estaban, ¿es una línea que...? Sí, es una línea de futuro que he comentado, efectivamente, que es el preocuparse por el ser humano, por el viaje. Claro, claro, como decía antes, el otro día, ¿sabes que he empezado un capítulo, de, un nuevo capítulo, unos nuevos, un nuevo capítulo de podcast que llamó Flipo Viajando, que son personas, son clientes, o son personas que conocemos que inspiran a otras, y contaba a Marc Sempere, que es un filósofo, que también es director de cine, que ha hecho un canto cósmico, El Niño de Elche, que es una película de siete años sobre El Niño de Elche, él decía que el viaje, es verdad, el viaje es interno, el viaje siempre es interno, tú puedes estar viajando al mejor sitio en Aragón, pero que si tú no estás bien, pues es un viaje que desaprovecha, entonces el viaje es interno, entonces esa combinación de lo interior con lo exterior, mira, puede ser el futuro de lo que hablábamos. Buscar ese contrapeso, ¿no?, en una sociedad deshumanizada, que esos sitios te acojan. que el viaje te lo dan si estás con esa actitud, ¿no?, pues yo creo que va por ahí el tema. Es que va por ahí el tema pese a todo, ¿no?, porque has buscado al final el punto, después de la red, cómo está afectando al turismo esta coyuntura. Es que ahora mismo decir cómo va a ser el turismo, es que no sabemos, que es que igual sube tanto la gasolina que la gente deja de viajar, no lo sabemos. Es que ahora mismo... Ahora, después de la pandemia, ha habido un boom, Sí, 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 sí. Ha habido un boom que parece que se puede ir manteniendo. Sí, sí, sí. La gente necesita escapar el poco también. nosotros hemos sido el sector que antes se ha recuperado. Pero es de compensar, ¿no?, que hablábamos igual. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, pues a ver si la tendencia sigue y vais. Seguro que sí, que muchos establecimientos de Huesca, que unidad a Aragón se sumen, ¿no? Sí, a ver si es verdad, a ver si esto ayuda. Seguro que tú pues un día que el esfuerzo que te agradecemos tendrá repercusión en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a vosotras. La primera mesa redonda mostró varias experiencias turísticas de la mano de María Segura, CEO de Campina Neto de Benasque, Rafael Bergua de Transporte, de Ainsa, y Marisa Clemente de Turismo Rural de Graus. Escuchamos a Marisa Clemente hablar sobre algunas de las inquietudes del sector. No lo mismo. Claro que es muy cualquier cosa que pueda favorecernos, pues imagínate, en estos momentos actuales de tanto problema económico, por ejemplo, pues cualquier ayuda sería buena de promoción o de ayuda, o sea, de formación, porque la marca entiendo que implicaría muchísimas cosas y sobre todo mejora de la calidad, de los servicios, pero lo que también estoy con lo que dice es un compromiso que tenemos que pensarlo bien como lo afrontamos para que tenga una realidad y una continuidad. Ahora, también, pues yo, por ejemplo, aquí en esta zona de Graus, a nivel turístico, pues me siento muy sola a las cosas como son, como me imagino que les pasará a muchos otros empresarios que tengan casas rurales, porque, pues que ven, es que tiene un nombre muy potente, Sobrarbe también, Somontano, incluso la zona oriental, pero aquí sí que hay una marca, no lo sé, algo sí que convendría, o por lo menos unirnos todos, ¿no? Por parte del sector de la agroalimentación, se contó con productores como Gonzalo Fernández de Cerveza Rondadora, María Pilar Marqués de Queso Benavarre, Luis Lascor, presidente de ASAPI y ganadero con marca ecológica y Andrés Bielsa de Queso Saravillo. El teniente de alcalde de Grau Roquevicente clausuró la jornada y expuso las conclusiones agradeciendo a los participantes sus ideas, pasión y compromiso con el territorio. Clausuro, ¿no? Ya la jornada, voy a ser muy breve, bueno, agradecer a la Fundación Aragón Emprende, a DIAF, a todos vosotros por estar aquí, por estas iniciativas que lo ha dicho muy bien el moderador, sirven para un poco mostrar esos casos que tenemos en medio por la... Una anécdota, a Andrés ayer le compré un queso en Zaragoza, o sea que... Allí, y que estaban los quesos, la mermelada, el pan, y al final eso se valora y efectivamente compramos pues porque representaban, yo creo que lo que representa esa feria pues es medio rural, es productos de calidad, esa diferenciación que creo que todos buscamos. Y luego, bueno, decir simplemente antes de decir cuatro conclusiones que las he ido anotando a lo largo de la jornada, mostrar toda mi admiración a los emprendedores. Yo tuve la oportunidad, tenía todas las condiciones para que se produjera un relevo generacional, para heredar un negocio, me fui a estudiar fuera y volví despistar y ya no quise saber nada, con lo cual todos vosotros tenéis algo que yo no tengo, con lo cual mi admiración porque sin duda alguna todos en ese gesto de continuar negocios que, bueno, pues unas veces se han ideado, otras se han creado, pues creo que ahí hay un elemento de amor, de pasión, de compromiso que creo que, bueno, pues que hay que tenerlo para ser emprendedores. Decir que, bueno, antes han definido también que los emprendedores se hacen o nacen. Yo no lo tendría claro si se hacen o nacen. Lo que está claro es que el emprendedor lo es desde el día que toma la decisión de serlo hasta el día que deja de trabajar porque al final en todo momento como se ha dicho aquí en la jornada está readaptándose, está reinventándose ahora que se han puesto de moda estas palabras y eso yo creo que efectivamente es un continuo que te permite pues crecer, que te permite a veces sobrevivir únicamente como yo creo que, pues a lo mejor algunos nos podemos o os podéis sentir identificados pero eso también ocurre. Bueno, algunas ideas y así seré muy breve. En primer lugar decir que, bueno, que todos habéis tenido una idea, una idea, habéis tenido pasión, amor, raíces por las cuales crecer y sobre todo compromiso con el territorio donde os habéis implantado vuestro negocio. creo que las diferentes experiencias que se han mostrado aquí de éxito sobre todo reflejan eso, ese compromiso con lo que es allá donde estáis, con vuestras familias, con la trayectoria de vuestras casas porque cada uno ha tenido sus situaciones particulares y eso le ha permitido sacar adelante pues ese negocio, esa empresa o esa actividad. En segundo lugar decir que, bueno, los territorios os necesitamos a los emprendedores porque sois quienes prestáis los servicios, sois quienes nos identificáis de puertas hacia afuera, sin vosotros posiblemente, y ojo, los territorios como algo indefinido, no, no, los propios municipios que es algo como mucho más concreto, os necesitamos para seguir prestando servicios para seguir nosotros poder también divulgar hacia afuera que somos y nos ayudáis a tener pues cada municipio se va diferenciando, se va especializando, se va posicionando en función de la que su entorno próximo es y eso es lo que vosotros a través de vuestros negocios estáis permitiendo. También se ha comentado en esta jornada la importancia de reforzar la colaboración entre todos, entre agentes o emprendedores del mismo sector y emprendedores de sectores diferentes y yo ahí quiero añadir la importancia que también puede jugar la administración acompañando muchos procesos a los diferentes sectores. Yo creo que en la administración no tenemos que ser ajenos, ya no hablo a veces de administraciones autonómicas, administraciones estatales, sino también la administración local que es un poco la voz que hoy me toca aquí representar, es decir que en la administración local también tenemos nuestras capacidades para poder acompañar en esos procesos. Antes, Marisa cuando hablaba, Marisa que desde aquí a Graus tiene un negocio aquí en Graus, hablaba de que se sentía sola, creo que es cierto que a lo mejor la administración tenemos que liderar ciertas iniciativas para que todo el sector pueda sentirse arropado y todo el sector pueda de alguna manera no sentirse tan solo. En cuarto lugar, también era todo que, bueno, esto no sé si se ha dicho tal cual, pero como es una idea que siempre la ha suelto, pues la voy a decir aquí también. Creo que debemos estimular, debemos fomentar las necesidades o los valores del emprendedor. Al final, el emprendimiento tiene que ser algo transversal que afecta absolutamente a todos los sectores económicos que hoy aquí estáis y los que no han venido. Con lo cual, yo creo que si desde las administraciones somos capaces de fomentar el valor del emprendimiento, de conocer, pues, cómo poder ayudar y cómo poder estimularlo, creo que a los territorios también nos puede ir mejor. También se ha hablado de administraciones y yo esperaba Luis que efectivamente lo dijera, el papel de las administraciones. Por supuesto, las administraciones tenemos que ser administraciones amables, tenemos que reducir las burocracias, tenemos que ser capaces de establecer reglas de juego y normas que posiblemente no sean las mismas que tengamos que poner en cual negocio aquella persona, aquel emprendedor que lo haga en otro contexto. Nada tiene que ver emprender en Saravillo, emprender en Ainsa, emprender en Graus, en Benavarre o en el sitio que sea, a emprender en una ciudad con 500.000 habitantes porque sales a la calle y los clientes los tienes en la puerta de casa. Aquí tienes que ir a buscarlo. Yo he visto aquí los esfuerzos que muchos hacéis para poder ir a buscar esos clientes y, bueno, pues la devuelta sin las reflexiones que hay que hacer para no quedarnos fuera de ese mercado o dejar de ser competitivos. También decir que, bueno, que importantes son las relaciones, importantes son las personas y, sobre todo, no perder el referente de lo que nos ha animado a emprender. No dejar de vista lo que son nuestras raíces, bien sean familiares, bien sean por los recursos de la tierra que nos ofrece cada uno donde estamos, porque, sin duda alguna, es la base. Es la base sobre la cual ha ido creciendo. Los negocios han ido creciendo las actividades y en eso tenemos que tener claro como referente que es. Y ya por último, y voy acabando, esto también lo habéis dicho y lo habéis dicho y me ha gustado que lo hayáis dicho, es que creo que hay oportunidades. Tenemos oportunidades, no tenemos, tenemos que despojarnos un poquito de lo que es, a veces, en algunos foros se lanza, que hoy, precisamente, este no ha sido, esa visión negativa. No, no, hoy aquí se ha hablado de dificultades, de obstáculos, pero como se han ido poco a poco superando todas ellas. Con lo cual, yo creo que desde la calidad, desde la diferenciación, desde ese sello ecológico o diferentes maneras de diferenciarnos, creo que tenemos oportunidad. Y como se ha dicho al inicio de las jornadas, el éxito nunca se alcanza, pues no lo sé si se alcanza o no, pero al final el éxito posiblemente sea, pues, cada día ir superando pequeños obstáculos y un poco sacando adelante vuestro negocio. Enhorabuena a todos, muchas gracias y creo que queda cláusula a la jornada. Muchas gracias. Un total de 7.314 personas han sido atendidas en la Oficina de Turismo de Graus entre los meses de junio y septiembre. Se trata de 200 personas más de las que acudieron a esta infraestructura turística en el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia. Desde la Oficina Grausina hablan de recuperación incidiendo también en las cifras del turismo extranjero nulas en los últimos dos años y que rozan ya en este verano de 2022 los valores previos a la crisis sanitaria del 20% del total de visitantes. Así nos lo explicaba el técnico de turismo de la Oficina de Graus José Manuel Betatón. Siempre el balance de verano de las cifras estivales desde junio a septiembre sí que no entra en este caso lo que es el puente del Pilar además este año vamos a decir no ha sido puente ha habido gente la verdad es que sobre todo el segundo fin de semana sí que ha estado más movida han venido 170 personas pero al no ser puente eso lo dejamos para los que vienen ahora en noviembre y diciembre que esperamos que si es como el año pasado sucedió la verdad es que vino muchísima gente sobre todo en el puente de noviembre y este año pues bueno un día más caen martes así que esperamos también visitas para esos días pero eso lo que hemos venido a contar que es el balance del verano como hacemos siempre siempre es desde junio hasta septiembre todo el mes también de septiembre no hasta las fiestas aunque ya sabemos que el momento pues eso a partir del 15 de septiembre ya baja un poquito más el nivel de consultas pero la verdad es que bastante contentos lo único que ha sido un poco irregular ha habido momentos en los que ha habido bastante afluencia pero otros en los que habitualmente había gente no ha habido tantos como otros años pero se compensa un poco con el mes de junio y del propio septiembre donde han venido de hecho el mes de junio creo que casi casi si no ha sido el del récord ha estado en esas cifras ya pues la verdad es que considerables más de 1500 personas en el mes de junio sí o sea que la verdad es que ese mes fue bastante bueno esa es una de las cosas porque hablando y mirando las cifras de 2019 vamos a ir a prepandemia son 200 personas más con respecto a ese año ahora este en ese periodo en este mismo periodo son 200 personas más entonces pues bueno 200 personas más este año este año con respecto al 2019 sí sí que no es mucho no podemos decir que es mucho pero bueno por lo menos se ha recuperado que eso es bastante importante ¿vale? se ha recuperado ya unas cifras pues más normalizadas y superado por eso pero bueno como parece que cada año tiene que venir más gente pues bueno pues ha venido pero eso que tampoco ha sido para tanto y luego también el otro punto importante es la recuperación del turismo extranjero porque este año lo hemos tenido en un 17% lo habitual estaba rondando el 20% así que podemos decir que prácticamente lo tenemos también también eso superado es lo que nos ha caído durante sí claro no es que prácticamente ha sido nulo durante el 2020-2021 prácticamente nulo este año pues bueno podemos decir que sí que nuevamente el turismo extranjero ha sido considerable y sobre todo francés que es lo que vamos a ver de junio a septiembre han venido 7.314 personas hemos atendido aquí en la oficina de turismo claro estamos hablando de que si es un 17% el turismo extranjero el resto es todo nacional y sobre todo es de proximidad también como hemos visto siempre un 29% son de Cataluña 26% de Aragón el siguiente más importante es Madrid un 8% y luego ya vienen en menos cantidad pues Comunidad Valenciana un 5% y País Vasco un 3% pero eso pues estamos viendo que nuevamente el turismo de proximidad es el que vemos y el que habitualmente seguimos teniendo aquí si ya nos vamos al turismo extranjero han venido de 16 nacionalidades distintas pero el turismo francés ha supuesto un 10% del total entonces pues la verdad es que es el más considerable y luego también el holandés un 4% este sí que es el que ha bajado bastante como era habitual ¿vale? quitando estos dos años de pandemia pero es el que menos ha venido un 4% pero como como vemos pues eso han venido de Alemania de Reino Unido de Bélgica en similares circunstancias ¿eh? o sea me refiero que ha sido más ese turismo holandés el que el que ha bajado esperemos que se recupere porque es muy tradicional por eso por eso aquí es el que quizás más vemos y así el francés es el que ha subido no sabemos también si por proximidad o pero es el que más ha subido también con respecto a otros años lo que nos han demandado sigue también un poquito la tónica de siempre lo que nos consultan es que podemos visitar en Graus un 72% pero también aprovechan pues para consultar cosas del entorno del resto de la comarca un 30% y luego también estamos en verano más agenda cultural las fiestas un 17% esto sí nos vamos a los años de pandemia no ha tenido nada que ver porque muchos actos no se han realizado festivales etcétera este año los hemos recuperado y entonces ha notado como punto de información para esas actividades y luego también importante un 13% zonas de baño también venimos de un verano muy caluroso y eso también se ha notado a la hora de las consultas en menos pues por ejemplo está un 8% de los senderos también es algo habitual lo único que los meses de verano no lo consultan tanto también pensamos que es por eso porque no es una zona en la que haya sombra entonces la gente eso es más reacia la montaña sí pero aquí en este entorno no lo consultan tanto el resto del año sí que la verdad es que el turismo de senderos es también considerable por el alojamiento que también es muy importante porque el verano cambia un poco lo que la gente o lo que la gente reserva y sobre todo en la época de verano son los campings campings y turismo rural igualmente un 39% de la gente que atendemos está de paso quiere decir o va para otras zonas ya sea del Pirineo o otras zonas de la provincia de Huesca o hace la visita en el mismo día nuevamente lo que hablamos Aragón Cataluña pues que en un mismo día puedan llegar hasta aquí hasta Graus pero eso un 39% 17% ha estado alojado en campings un 13% en turismo rural pues eso son grupos familias y un 10% en hoteles también estamos viendo en estos últimos años que crece el turismo autocaravanas ¿vale? que eso también lo estamos viendo hasta fuera de lo que es la temporada de verano ¿vale? nos consultan acerca también donde pueden aparcar etcétera entonces también es considerable y de la estancia que eso también pues lo vemos claro en verano cambia también ya estamos hablando de que la gente está más tiempo alojada aquí y un 25% lleva una estancia de una semana aproximadamente ¿vale? como media un 20% de tres días y eso claro lo estamos fines de semana eso es lo que lo que podemos ver allí pero eso que la verdad es que sí que estamos hablando nuevamente de cifras que los alojamientos han estado pues a nivel de prepandemia o sea que satisfechos ¿no? sí la verdad es que ha sido un poco irregular como pues igual tan pronto igual la primera semana la primera quincena de julio fue muy floja la segunda fuerte y sobre todo igual la semana última con la semana primera de agosto o sea que ha habido un poco de fluctuaciones así pero pero la verdad es que sí que ha sido un año de recuperación y luego también de la llegada nuevamente del turismo extranjero que es lo que se había perdido en estos años y luego también muy importante la página web durante estos meses de verano ha sido visitada por 14.000 usuarios entonces también doble estamos viendo sí estamos viendo de que mucha gente ya llega aquí con la con todo aprendido con toda la información porque además la tenemos muy bien siempre actualizada con todo entonces mucha gente ya allí ha resuelto igual sus dudas y tampoco ha utilizado la oficina de turismo porque estos datos no hayan venido claro esos son los datos de que nosotros atendemos físicamente aquí luego la gente que haya por graus ya se ve es decir la plaza mayor etcétera siempre es un termómetro de cómo está el turismo en graus y luego también la atención tanto telefónicamente que estos años había crecido mucho pues también en este verano 251 llamadas y 351 por correo electrónico pero que también es importante es eso tener todo el tema de internet redes sociales porque también es otro método para llegar a la gente luego además la oficina ha dado atención todos los días creo eso en verano eso en verano hemos estado abiertos todos los días de la semana porque ahora ya fuera de temporada estamos los martes pero al haber otra persona de apoyo pues hemos podido abrir durante todos los días de la semana eso algún año lo hemos llegado a hacer con meses como agosto por ejemplo pero este año pues lo hemos llevado desde julio desde julio hasta mediados de septiembre ha estado abierto todos los días de la semana bueno pues satisfechos ¿no? sí preparando nuevos contenidos porque siempre se están preparando folletos eso para el año que viene supongo que vamos a ir a realizar unos nuevos folletos también el turismo familiar nos importa mucho y entonces va a estar un poco en esa línea en esa línea y luego pues el todo el tema de visitas guiadas todo este tema sobre todo ahora que vuelven nuevamente los grupos las agencias de viajes los grupos de autobuses se había perdido ahora se empieza un poco a recuperar y va a ser un poco en lo que trabajemos y luego también el tema de los puentes que nos quedan de aquí a final de año el de noviembre y el de diciembre que este año encima toda la semana van a venir por delante por el medio y por detrás entonces la verdad es que pensamos que si acompaña si que van a ser unas cifras que este año pues eso van a ser también destacables bueno pues eso ya lo dejamos para más adelante a ver cómo termina todo el año y hacemos un balance anual perfecto muchísimas gracias y no hay alguna por esas cifras que siempre estimulan eso para todos muy bien gracias la prensa de aceite de castarlenas instalada desde hace casi 20 años en la plaza de la compañía de graus está siendo objeto de una necesaria restauración que se prolongará durante un par de meses la actuación impulsada por el área de cultura del ayuntamiento de graus responde al deterioro y peligro real que presenta este elemento icono de graus según comentó el concejal de cultura Julián del Castillo el espacio de la prensa se ha perimetrado con vallas para ir desmontándola y restaurando las piezas fuera del entorno hasta volver a ser ensambladas la empresa ausense carpintería San José es la encargada de estos trabajos así nos lo explicaba el propio Julián del Castillo bueno pues como habrán visto los vecinos de graus hay unas vallas que están tapando la prensa de aceite de castarlenas y los que habían visto la prensa antes de poner las vallas pues ya se daban cuenta de que se encontraba en una situación bastante deteriorada por el paso de los años es una prensa que se puso aquí ya hace muchos años tampoco hemos no se ha hecho ninguna tarea de conservación y eso pues con el tiempo ha hecho que aparte de deteriorarse pudiera suponer ya un peligro real pues para la gente que camina por aquí o los críos que quisieran jugar o cualquier cosa entonces desde el servicio de cultura de la concejalía de cultura del ayuntamiento de graus pues apostamos por restaurar lo que nosotros pensamos que es un icono de graus que es esta prensa una prensa que se trajo de castarlenas pues cuando el municipio quedó despoblado y que luego se pasó muchos tiempos mucho tiempo en la iglesia de la compañía hasta que se restauró la iglesia para convertirlo en espacio Pirineos que también se arregló un poco lo que es toda la zona de la plaza compañía y se puso la prensa como símbolo entonces han empezado las obras ahora supongo que tendrán una duración aproximada de un par de meses y lo está haciendo la empresa una empresa de carpintería San José de Huesca que están muy vinculados con las personas que hicieron la restauración de las pinturas de la plaza entonces pues nada ya desde como vuelvo a decir pues desde cultura pues estamos por conservar el patrimonio que tenemos ya se vio con la la portada de castarlenas que nuestra idea es volverla a dejar montada fuera de su sitio aunque sea dentro de espacio Pirineos en alguna de las naves incluso ahora también desde cultura pues estamos trabajando un poco en declarar como Vic la estatua de Joaquín Costa que tenemos en Graus pero bueno sobre todo los vecinos pues cuando vean esto que no se asusten no es que se está cayendo ni nada sino que la verán desmontada poco a poco porque irán metiendo las piezas dentro de espacio Pirineos donde vendrán luego las chicas que se dedicarán a la restauración pues arreglarlo un poco de cara a que podamos volver a lucir otra vez de nuestra de nuestra prensa perfecto gracias en el área en el área de participación del ayuntamiento de Graus ha creado un cuerpo de voluntarios abierto a todos los vecinos independientemente de cuáles sea su condición o aptitud animan a colaborar con el ayuntamiento a aportar ideas y experiencia y pasar a la acción dejando atrás la queja para mejora del pueblo en un entorno de compañerismo y lifaras se anuncian animan desde el área de participación ciudadana a unirse llamando al teléfono 626-95-6822 626-95-6822 es ese teléfono para unirse al cuerpo de voluntarios de Graus como nos explicaba el concejal de participación ciudadana Javier Cinca exactamente por eso hemos creado este cuerpo de voluntarios es un poco al estilo de las vecinales de toda la vida nos dimos cuenta que las administraciones públicas pues claro no pueden llegar a todo tenemos una brigada aquí en Graus pero también son 17 núcleos agregados hay mucho trabajo y que nosotros como vecinos como ciudadanos podemos tenemos la facultad de agruparnos de asociarnos y hacer cosas juntos eso es hacer realmente comunidad y un poco el estilo de las vecinales de toda la vida que por cierto en algunas pedanías se siguen se siguen practicando y siguen yendo muy bien y aquí en Graus por algún motivo parece que se han perdido entonces la voluntad sería intentar recuperar ese espíritu hacer algo entre todos para lo que es de todos y intentar también trabajar libertinos y pasarlo bien tal vez en otros núcleos más pequeños ha sido más fácil mantenerlas especialmente por el volumen ni es grande ni es pequeño que igual cuesta más ir todos a una porque ya tiene un volumen que se escapa un pelín para facilitar ese pues eso no lo había pensado como se va articular puede ser una buena pequeños claro es más fácil pero hay menos gente todos se ven aquí no es grande pero tampoco es tan pequeño igual se aunan distintas inquietudes distintos perfiles más heterogéneos ¿cómo se articula? ¿cómo se crea? bueno lo que quiero decirte primero es que ayer tuvimos una primera asamblea porque esto lo vamos creando un poco sobre la marcha la gente me pregunta bueno pues tienes algunos objetivos que es lo que vais a hacer y le digo que no por dos razones la primera es porque me gustaría que esto fuera algo muy participativo muy democrático que la gente propusiera qué objetivos qué cosas quiere hacer por lo que ha visto por la experiencia que ellos tienen lo que es necesario aquí en el pueblo y luego que tampoco no podía plantearnos no podíamos plantearnos desde participación desde el área de participación determinados objetivos si no sabíamos qué equipo íbamos a tener claro yo por eso te decía que cómo se articula qué gente lo forma cómo se pasa a formar parte de este grupo qué requisitos o dónde hay que dirigirse o bien yo te explico hasta ahora llamando al teléfono que hemos puesto en los carteles ahí mismo lo atendemos nosotros en el área de participación y hemos creado un WhatsApp hasta ahora estamos 12 miembros ayer tuvimos la primera asamblea que pudieron venir justamente la mitad 6 y ya dejamos algunas cosas en claro y está bien aparte también de conocernos nosotros y como te comentaba ahora tenemos ya un poco más claro quiénes somos y qué material humano de alguna manera podemos disponer las habilidades y la experiencia de cada uno lo que pedimos es que la gente no se sienta obligada o con un compromiso fijo o sea cada uno tiene que llegar hasta donde pueda o hasta donde quiera pero es muy interesante que la gente que tenga inquietudes y que quiera hacer algo por el pueblo en lugar de quejarnos que todos nos quejamos muy bien nos pongamos a hacer algo aunque sea oye pues si es un sábado por la mañana por decir eso que puedes pues uno no se va a exigir nada más ni si pasaron cuentas ni nada en cuanto a los trabajos no sé dices que se hizo la primera reunión de estas seis personas la mitad de los que han manifestado su interés por sumarse a este grupo ¿hay algo en lo que coincida entonces que haga falta trabajar? bueno sí se hicieron una serie de propuestas y hemos tomado nota por ejemplo se habló esta quizás sea la primera actuación que haremos de la fachada que tenemos del centro deportivo que da donde está la parada de autobús que eso se debería limpiar y adecuar un poco porque es un sitio muy de paso que da estéticamente da muy mala imagen y entonces hemos pensado empezar por ahí está incluso agrietado ¿no? sí también hay unos cristales que se rompieron que han sido fatalizados entonces pues limpiar un poco la cara asearlo poner a lo mejor tenemos también un artista plástico que se pueden hacer algunos paneles y los cristales rotos pues taparlos con algo más estético en fin nos pareció esto una primera buena propuesta y luego también volviendo con el centro hemos recibido otra acerca de la cocina la cocina el centro parece que no pero se está utilizando hace poco se hizo cada vez más sí el centro en general se va bien utilizando mucho y lo que te comentaba es que la cocina por ejemplo en estas jornadas que se hizo de las músicas tradicionales se utilizó y está un poco unas condiciones un poco deplorables pero con pintarla hacer un pintado adecuar un poquito el suelo unas cositas que podemos hacer nosotros sin ser profesionales pero que podemos alcanzar a hacerlas que más cosas se habló también de desbozar un camino un camino que hay que va desde la zona de la viñeta hasta el camino que lleva la casa de las lilas hay una parte parte de ese camino que está con brozas e intentaremos también hacer una actuación y limpiarlo se comentó también hablando de limpieza de los márgenes de algunos caminos y algunos márgenes de la carretera que están bastante sucios de basura en general que esto es una cosa que también se está haciendo por otros organismos como la Cruz Roja que están también son muy colaborativos y se han hecho muchas jornadas de estas de basura de la naturaleza o con señores también en el entorno del pantano se hizo creo recordar por parte de la Cruz Roja sí exactamente no hace muchos meses y también hay que reconocer el mérito a una asociación ecologista que se llama Sorriba Borza que también han organizado algunas estas jornadas también queda dentro de lo nuestro aparte del centro algún espacio más esos caminos espacios naturales del centro bueno se ha comentado también hay algunas de nuestras componentes que tienen que tú ves en la biblioteca que les gustaría echar una mano si puede ser algunos a preparar libros para niños o incluso si hay que hacer algún si se puede echar una mano en ordenar y clasificar libros esto también a eso es una cosa que la llevemos juntamente con la con Pepa que lo vamos a comentar con ella vamos a ofrecerle de alguna manera nuestros servicios y bueno en fin hasta aquí creo que es más o menos lo que ayer comentamos se hablaban de más cosas pero algunas también se se escapan a nuestro a la autonomía que podemos tener como una ciudad se habló por ejemplo de de las señalizaciones del camino de Gustán que son insuficientes pero claro esto ya es una cosa que corresponde a prames y a empresas y a administraciones se habló también de de la rampa por ejemplo que hay que hemos instalado que baja en la plaza Barcelona que baja a la parte del río a las márgenes del río que parece ser que para perros al ser al ser metálica tienen unos huecos no quieren bajar no quieren bajar ya les dan miedo entonces claro esto ya es una cosa que nos atañe a nosotros al ayuntamiento y bueno de todas maneras se ha tomado nota de esto y como también es mi labor también lo pasaré a las áreas correspondientes bueno pues decíamos que pueden seguir llamando a ese teléfono sigue abierto este grupo para que se sume más gente por favor ¿hay ninguna limitación de edad? no no ninguna limitación cada uno creo que puede aportar lo que puede y algunos físicamente algunos tenemos ya una edad pues tenemos también una experiencia que siempre es muy buena también para compensar y también quería decirte que por parte del ayuntamiento hemos conseguido compromiso de suministrar los materiales que precisemos algunas herramientas también que se tiene la brigada municipal es interesante también ¿va a haber alguna previsidad en cuanto ayer hablas de la primera asamblea ¿cada cuánto van a celebrar esas asambleas si es que van a tener una previsidad fija? no hemos establecido una previsidad todavía pero la idea es que sí que se vayan celebrando para hacer un seguimiento establecer los objetivos ahora lo más importante pues es tenerte el contacto de las redes que va también el de whatsapp y desde aquí hago un llamamiento a todos los vecinos que si por favor tienen alguna inquietud quieren hacer algo por el pueblo se trata de hacer un buen equipo por lo que tenemos ahora con compañerismo con ganas de hacer algo trabajar y pasarlo bien también sí sí no quiero olvidarme de las linfaras que también eso es importante hacer comunidad y se trataría de hacer trabajar y cuando terminemos pues como se ha hecho siempre compartir la comunidad junto y las experiencias perfecto pues ahí queda ese llamamiento para que la gente se sume muy bien a ver si hay mucha respuesta y se ven los resultados ya nos irás contando y los iremos a ver pues por supuesto a ver ese primer objetivo la zona de la parada del autobús que sí que es verdad que damos una imagen un poco pobre sí 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 pues ya te contaré muchísimas gracias una vez más gracias a ti Javier por venir a contarnos cosas aquí te esperamos gracias y en el centro de salud de Graus continúa la campaña de vacunación para la gripe y el COVID si la semana del 11 de octubre fue para los mayores de 80 años y esta pasada semana la del 17 de octubre para los mayores de 65 esta próxima semana del 24 de octubre se destina a menores de 65 años en grupo de riesgo se puede citar por la web de saludinforma.com o en la secretaría del centro de salud por teléfono o pasando por el mostrador apuntan como observaciones que si se ha pasado el coronavirus hay que esperar vacunarse del COVID tres meses si es mayor de 80 años y cinco meses para el resto y también avisar si se toma una medicación anticoagulante antibióticos o alergias esta semana ha comenzado la segunda entrega de la biblioteca humana que para la temporada 2022-2023 ofrece cuatro cursos de historia literatura arte y teatro la iniciativa que surgió del club de lectura de la biblioteca 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 regresa tras el éxito de la primera edición en la que todas las propuestas completaron su aforo la valoración es inmejorable como decía el concejal de cultura Julián del Castillo durante la presentación de los cursos de este año acompañado por la bibliotecaria grausina Pepa Moore Carmina Guiu impulsora de la biblioteca humana y Teresa Fuster una de las profesoras os dejo con esa presentación de la biblioteca humana precisamente en la biblioteca Baltasar Gracián de Graus bueno buenas tardes estamos aquí para presentar la segunda entrega de la biblioteca humana tras el éxito de la primera entrega en la que todos los cursos completaron su aforo nuestra valoración sobre los mismos la verdad es que ha sido inmejorable tanto por la disposición de los ponentes como por la acogida que ha tenido entre los vecinos como Montella en la presentación que hicimos hace unos meses las bibliotecas al igual que la sociedad ha sido transformando con el paso de los años cada vez más dejan de ser un espacio en el que solo coger un libro que todavía se sigue haciendo para ser un lugar en el que se organizan actividades en busca de ofrecer conocimientos y cultura una inquietud que debería ser imprescindible en cada uno de nosotros y la biblioteca de Graus tan dinámica como siempre se ha adaptado perfectamente a los nuevos tiempos ofreciendo a sus usuarios todo un catálogo de actividades es completísimo cuentacuentos para los niños actividades de Halloween Navidad o Carnaval taller de lectura para los más jóvenes o club de lectura para aquellos que tienen en la literatura una de sus pasiones y a todas ellas hemos añadido a la biblioteca humana de la que hemos comenzado su segunda entrega que desarrollaremos desde este mes de octubre hasta junio y que se ha convertido yo creo que en un referente comarcal para el resto de las bibliotecas una actividad que no podía haber sido posible sin la implicación de Pepa que siempre está dispuesta a innovar y probar nuevas actividades sabiendo el trabajo extra que ello conlleva y del que sinceramente agradecemos todos los usuarios de este servicio municipal también agradecer a Carmina su implicación desinteresada en la organización de la biblioteca humana pero sobre todo hay que agradecer a todas las personas que también de manera altruista están ofreciendo su tiempo al resto de vecinos para que de una manera docente explicar aquellos conocimientos o inquietudes que siempre les han apasionado mi más sincero agradecimiento a todos ellos es la biblioteca humana un lugar en el que las personas que quieren podrán participar en una serie de cursos gratuitos que serán impartidos por especialistas pero no son unos especialistas cualquiera son unos especialistas peculiares son los mismos usuarios o vecinos que quieren transmitir sus conocimientos a los que quieren aprenderlos así que la biblioteca humana durante los próximos meses va a continuar siendo un espacio cultural y formativo en el que los vecinos de Graus van a disponer de un espacio en el que se encontrarán personas con cosas que contar junto a otras con cosas que aprender en definitiva va a ser una experiencia de transmisión de conocimientos introducción al arte románico el cuento contado como escuela de lengua literatura y vida iconos cultura y espiritualidad o de las musas al teatro un catálogo amplio y que creemos que cada uno de estos cursos tiene el suficiente potencial interés para agradar a nuestros vecinos ya para finalizar y pasarle la palabra a Pepa decir que es una suerte contar en nuestro territorio con gente especialista y tan preparada en estos temas y es más suerte todavía que estén dispuestos a ofrecer de manera altruista sus conocimientos y su tiempo el tiempo algo que en la sociedad actual es difícil de encontrar lo que hace que el agradecimiento sea aún mayor por todo esto estoy convencido de que esta segunda entrega de la biblioteca humana tendrá el mismo éxito que tuvo la primera y agotaremos las plazas que hemos dispuesto por lo que insisto en decirles a los interesados que se apresuren para apuntarse en los cursos y como ya sabéis que a mí me gusta siempre acabar con las presentaciones con una frase en este caso la frase lapidaria es del filósofo Sócrates que dice solo hay un bien el conocimiento solo hay un mal la ignorancia y ahora le paso a la primera palabra bueno y el micro también gracias yo después de esta introducción que nos ha hecho el concejal de cultura Julián agradecerle sus palabras que ha dedicado tanto a la biblioteca la actividad de la biblioteca como a mí que estoy al frente de ella decir que estas actividades surgieron del club de lectura y que la que estamos presentando hoy y que evidentemente en esa actividad del club de lectura uno de los pilares grandes es Carmina y entonces agradecerle también a Carmina su dedicación su empuje y que bueno que espero que colaboremos muchos años y lo que decía después de esta presentación que ha hecho Julián yo simplemente quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que todos sabemos que tenemos muy cercanas que tienen esos conocimientos y decir que bueno que estamos en este este año ya tenemos los cursos preparados para esta temporada pero que se animen a compartir a todas aquellas personas que tienen habilidades o que tienen conocimientos específicos en temas concretos que se animen a compartir con nosotros esos conocimientos que tienen porque creo que es una actividad que es muy enriquecedora creo que tanto para aquella persona que comparte sus conocimientos como para los vecinos y que somos muy cercanos a él que es otra forma de transmitir los conocimientos y que a mí me parece pues eso que vale la pena hacer un llamamiento a aquellas personas que tienen algún conocimiento especial en algún tema en que por favor se pongan en contacto con nosotros para poder seguir ampliando y que tengan una continuidad estos cursos en el tiempo Perfecto Pues Carmina háblanos de los cursos de este año de la Biblioteca Humana que han empezado ya además esta misma semana Sí Bueno yo primero quería dar las gracias a los profesores del año pasado porque lo hicieron muy bien la gente quedó contentísima y yo creo que todos aquí tenemos un profesor que impartió que es Tere que impartió un curso el año pasado y preguntándole y tal ella quedó contenta y nosotros los los alumnos aún más contentos entonces dar las gracias a Ángela Paco bueno a todos a todos en general y este año ya tenemos montados los cursos como ha dicho Julián estos cursos los imparten profesores esta es la palabra profesores que nos dan su tiempo sus conocimientos a cambio de nada lo hacen de forma altruista total por eso tienen una respuesta multitudinaria en graus es decir si hablamos del primer curso introducción al románico ya el año pasado había más del doble de alumnos que podíamos tener en un solo curso por eso lo hemos repetido y ya no lo hemos sacado en público luego tenemos ya los tres que ha adelantado Julián y yo voy a adelantaros las fechas más o menos porque también depende bastante de el tiempo libre que tengan los profesores que lo vayan a impartir en un principio estamos haciendo ahora introducción al arte románico lo acabaremos en breve luego será una excursión supongo para estudiar en situ o ver en situ todo lo que hemos aprendido de forma teórica luego está el cuento el segundo curso será el cuento contado como escuela de lengua literatura y vida es un título precioso y si lo analizamos en el fondo aún lo es más lo impartirá Carlos González profesor del instituto de Graus y lo haremos está en un principio en enero febrero luego tenemos el tercer curso de iconos cultura y espiritualidad nos lo dará Constancio Arejita y luego será una parte práctica que nos iremos al museo de los iconos y también aprenderemos o veremos a la práctica todo lo que de forma teórica nos ha nos ha enseñado y finalmente esto será en marzo abril y finalmente tendremos de las musas al teatro es una sorpresa despediremos el curso y despediremos también el curso del club de lectura con esta actividad con la actividad que bueno será una sorpresa esto nos lo dará José María la coma que es un actor es un erudito pertenece al club de lectura es uno de los elementos muy valiosos del club de lectura y lo realizaremos entre mayo y junio y después quería bueno las inscripciones ya sabéis que se tienen que hacer en la biblioteca nosotros unos 15 días un mes antes sacaremos el cartel del curso y la gente pues que vaya a apuntarse a la biblioteca como antes he dicho y ahora me gustaría introducir a Tere Fuster que la tengo aquí al lado porque Tere Fuster el año pasado le dijimos que nos si nos podía hacer un curso sobre los pájaros entonces ella dice pues pues sí es una persona que yo creo que es la que sabe más de pájaros de ella dirá que no pero ha dado la vuelta a medio mundo con los pájaros entonces es una persona muy preparada y lo que decíamos que estos cursos ya tienen una segunda lectura esta perdón esta segunda lectura es que del curso que se hizo el año pasado tiene una continuidad no como curso sino como actividades extras que nos va a ofrecer Tere a todos los aficionados porque ha creado en Graus un montón de aficionados a las aves tremendo esto es es importantísimo para un pueblo para Graus ahora nos hablará de las actividades que se llevarán a cabo en breve y no me quería dejar también a a Pedro que nos hizo un curso sobre mirar el cielo sin telescopio y también tiene una continuidad nosotros vemos los eclipses vemos la alineación de los planetas tenemos un grupo de WhatsApp somos un grupo y eso para mí es importante y ahora sin más doy paso a Tere nos hable de esta actividad del sábado que enlaza con ese curso del que habrá la Carmina exactamente este sábado bueno primero decirle a Carmina que es muy exagerada hemos creado un grupo de de WhatsApp hemos hecho alguna salida ya y este sábado va a venir el grupo mitológico Scense que nos va a hacer una demostración de anillamiento entonces lo haremos en el puente de abajo y ellos vienen pronto por la mañana colocan unas redes a ver que pajaritos caen nunca está garantizado que caigan muchos o pocos pero bueno después mostrarán a todo el que quiera venir es una actividad abierta interesante para los niños por ejemplo donde se puede ver todo el proceso del anillamiento para que sirve y las ventajas que hay cuando es la mejor época de acero y demás hemos también queremos seguir haciendo salidas todo el que quiera apuntarse en noviembre nos dijeron los forestales que también nos echan alguna mano nos han echado y que a ver si en noviembre subíamos a ver rapaces por la Sierra de Sir y también sería interesante pues montar un taller de cajas nido que el grupo este nos traerá modelos de cajas nido y creo que hay algún ayuntamiento que ha hecho el ayuntamiento de Fons ha hecho un taller de cajas nido y bueno podría ser una actividad para gente tanto para niños como para hacer en familia un poco podría tener su y luego irlas colocando por la chupera a lo largo del río el año pasado colocamos con los forestales tres cajas nido pero les avisamos tarde y no pudimos encontrar más si este año se puede organizar un taller y se coloca más pues sería estupendo pero sí que ha dado frutos ese curso sí hay proyectos a ver si la gente se anima porque la verdad es que es una actividad muy bonita la del pajareo y en España vamos bastante atrás con respecto a Europa en todo ayuda también a que la gente se integre más con la naturaleza y yo creo que sí es una actividad familiar también y si no pues individual pues muchas gracias a los cuatro que sea un éxito gracias Grau se llenó el miércoles de lazos rosas para conmemorar el día internacional del cáncer de mama a los que repartieron desde la mesa informativa instalada entre las calles Barranco y Salamero desde la junta local de la Grau Riva Gorza se unieron los decorativos a tamaño gigante instalados por el colectivo en lugares emblemáticos como para en la fachada consistorial la presidenta de la junta local María José Malgarejo explicó que se trata de dar visibilidad a esta conmemoración mundial y que este año se cambiaba de ubicación y también de lema con ella misma hablamos de cómo se organizó esta jornada en Graus Venga pues contarnos un poco conmemorando este 19 de octubre diaria internacional contra el cáncer de mama la gente apoyando supongo como siempre y vosotras más al pie del cañón Sí, bueno pues un año más aquí estamos para dar visibilidad a este evento del Día Mundial del Cáncer de Mama estamos otra vez en la calle aquí este año cambiando de ubicación pues que nos vamos poniendo ahí donde nos queda el sitio libre y bueno aquí estamos con un nuevo lema este año el rosa es más con color y tenemos aquí a la Asociación Española contra el Cáncer que este año se está preocupando mucho por el tema de la equidad en la enfermedad que sabemos que el cáncer es el mismo para todos pero no todos somos iguales contra el cáncer entonces se está trabajando mucho para intentar que las condiciones en que las personas que sufren el cáncer de mama puedan acceder a todos los servicios estén donde estén vivan donde vivan sean de la clase social que sean y ahí es donde está haciendo mucho hincapié la Asociación por ahora aquí estamos pues con llevamos una mañana con bastante afluencia de público pasa bastante gente y bueno con toda nuestra ilusión como siempre y algún año más a ver si podemos la cuestión es recaudar la mayor cantidad de dinero posible y bueno pues aquí estamos se recauda con pequeños objetos ¿no? productos luego lotería he visto sí tenemos la lotería de navidad que estamos vendiendo luego los productos de la propia Asociación del Cáncer más otros que vamos elaborando nosotras y que siempre sacamos aquí a la venta pues bueno ahora estamos en ello bueno pues hoy ha estado animada la mañana influye también que hace un día estupendo que hace muy buen día hasta demasiado ¿verdad? pasear y salir claro claro todo eso nos va estupendo nos beneficia a nosotras que cuanta más gente pase muchísimo mejor claro todo esto sobre todo para la investigación estos fondos que se recaudan aunque se dan otros servicios muy importantes exactamente sí un porcentaje muy alto va siempre para investigación y luego pues bueno para todos los servicios que cubre la asociación del cáncer para atención a pacientes familiares en todos los sentidos tanto a nivel económico social psicológico bueno se ofrecen muchos servicios que siempre lo decimos que son servicios que mucha gente no los conoce pero que allí están entonces para eso también salimos a la calle para que la gente nos pueda preguntar y podamos informar de todos ellos pues hay atención para el luto hay atención para gente desfavorecida económicamente que sufre la enfermedad hay atención con productos de préstamo de camas de sillas de ruedas de pelucas de cosas de este tipo que la gente desconoce ¿vale? y entonces eso es muy importante que toda la gente sepa que todo este dinero sale de aquí sale de las mesas de las carreras de las cenas solidarias o las comidas solidarias de lo que vendemos de ahí y luego por supuesto de todos los socios todos los socios que cada año pagan su cuoto mensualmente o cada uno como haya elegido y de todos los donativos que se nos van ofreciendo quiero hacer hincapié también que este año tenemos creo que ya has nombrado tú algo en tu periódico en campo un grupo de personas sensibilizadas con el cáncer que han organizado su primera marcha solidaria este domingo a la cual subiremos se pusieron en contacto con nosotros pues porque no sabía muy bien cómo organizarlo y bueno hemos estado en contacto con ellos pero en fin ellos son los que la han organizado todo y todo el dinero me comentaban que todo lo que recauden será a través nuestro exactamente para investigación también todo todo el 100% de todo lo que recauden y que será canalizado a través de la Junta de la Biblia exactamente han organizado esta marcha y en el precio incluyen la camiseta solidaria y una comida popular entonces bueno nosotras un grupo subiremos allí a participar en la marcha a darles nuestro apoyo animar a la gente que campo está aquí mismo también exactamente porque además las inscripciones abrirán el propio domingo hay gente que ya ha ido comprando camisetas pero el domingo habrá mesa de inscripciones con lo cual el que se anime a subir pues bueno de aquí a campo tenemos muy poquito trozo con lo cual exactamente con este otoño tan bueno aunque esperemos esperemos que la predicción meteorológica que hay para el domingo no se cumpla la de hoy no se ha cumplido bueno a veces vayan esperemos que no que haga buen día y que por lo menos deje de hacer la marcha y que sea todo un éxito ¿otros lugares preparan en la zona? porque Benavarre creo que también en alguna ocasión había hecho marcha sí pero la hacen en otra época del año en Benavarre creo que la hacen en primavera allí la hacen en primavera sí ¿y la nuestra cómo va? ¿la nuestra? bueno es pronto no tenemos aún fecha empezaremos con ella después de navidades déjanos pasar la navidad que aún queda bueno bueno yo pregunto si no es pronto no no empezaremos a trabajar en ella pues supongo después de Reyes ya nos pondremos otra vez en danza perfecto pues muchísimas gracias y que vaya muy bien lo que queda de mañana vale a ti Elena gracias y concluimos la sección de Cultura y Sociedad felicitando encarecidamente a la escritora Riva Gorzana Luz Gavás tras ganar el premio Planeta de este año entregado el pasado sábado en Barcelona y que está dotado con un millón de euros la novela lejos de Luciana un trabajo que fluye como el Mississippi nos explicaba la propia autora y que se presentará el próximo 4 de noviembre le ha valido este prestigioso galardón que según nos aseguró no va a cambiar su vida escuchamos a Luz Gavás horas después tan solo de conocer que había ganado este premio Planeta que tuvo la amabilidad de atendernos es sonido telefónico así que disculpen las carencias de calidad de audio pero como les digo escuchamos a Luz Gavás hablando de ese premio Planeta de este año y de la novela Lejos de Luisiana ¿Cambiar esto la vida a Luz? ¿O cómo? No No, no, no A ver Es mi quinta no duda ya sé que supone una promoción es verdad que la promoción del premio Planeta sobre todo al principio es muy intensa pero no sé es algo finito es algo que dura un tiempo o sea unos meses bueno pues ahora tendré unas semanas más complicadas pero ya se sabe que el objetivo de los escritores es volver a su casa a su despacho a su ordenador y volver a escribir En tu caso volverán ciles volverás a tu vida normal a tus ocasas Exacto Yo llevaré mi vida tan normal como pueda exceptuando sobre todo estas primeras semanas pues cuando salga el libro pero eso es normal o sea que si eso con premio o sin premio cuando sale una novela nueva hay una temporada más intensa vamos aparte de eso no creo espero confío y deseo que no cambie demasiado a no ser por quizás algún viaje más Vale porque eso ahora dices que esto te ayudará a la promoción del libro hablamos un poco del libro si te parece un libro que tiene los ingredientes un poco de los otros la historia una investigación supongo que habrás hecho ahí de las tuyas de estas buenas y el amor como hilo conductor el que tienes en tu vida que también lo nombras ahí en el discurso el mío es más sosegado que el turbulento que aparece en la novela así que es verdad que bueno en esta ocasión exacto viajo cruzo el océano y aparezco ahí en el corazón de Norteamérica me enganché a la historia de la presencia española en la provincia de la Luisiana un inmenso territorio o sea que no tenían muy claro ni cuáles eran los límites exactos ¿no? sobre todo desde Missisipi hacia el oeste no estaba muy claro ¿no? cuánto terreno tenía ahí España cedido por Francia por la ayuda de España a Francia en la guerra de los siete años entonces ese momento en el que deja de ser el territorio y deja de ser francés pasa a manos españolas el rechazo de los criollos franceses a los españoles cómo los españoles se impusieron cómo intentaron pues no sé aumentar la población con nuevos asentamientos de malagueños de canarios en un contexto pues eso de tribus indias de esclavos africanos en plantaciones es que me pareció fascinante yo esto lo tengo que escribir porque la gente no lo conoce no, no pero ¿y de qué? porque tú estudiaste allí tú estudiaste en Estados Unidos hiciste parte de sí, estudié ahí pero estuve en California entonces bueno algo de Estados Unidos conozco pero no en concreto esa zona o sea, ¿no te venía de ahí? bueno me gustaba la idea de buscar o sea de trabajar un tema que tuviese que ver con los españoles en Estados Unidos ¿no? y este cuando surgió digo pues este para mí es el más desconocido y además muy atractivo sobre todo por el contacto con las tribus indias que bueno es un tema que siempre me ha gustado del que conocía poco y bueno algo más he aprendido ¿fuiste allí a investigar cómo trabajaste el libro? no, lo hice todo con documentación sobre todo con documentos de archivo muchos se pueden encontrar online o en la biblioteca de Luisiana por ejemplo está todo online sobre todo artículos libros todo lo que está publicado sobre la historia la presencia española en la colonia en la provincia de Luisiana entonces con toda esta información más grabados antiguos dibujos antiguos bueno pues la ambientación de la época libros sobre las grandes familias criollas indumentaria bueno pues todo lo que hace falta en una novela solo que muy concretamente de 1763 a 1800 bueno eso el trabajo has estado mucho tiempo y hablabas de un tiempo difícil que han sido unos años difíciles porque ha coincido con la pandemia claro ¿te ha costado más que otras? la pandemia hay sí también sí pues bueno en mi vida ha habido cosas que no han sido fáciles y bueno y a momento que se junta todo y dices madre mía el mundo está mal mi entorno tampoco está bien bueno es complicado entonces piensas diseñas personajes de otras épocas en entornos más difíciles todavía inciertos con enfermedades con guerras y dices bueno han salido hacia adelante bien tendremos que salir nosotros hacia adelante sin reblar o sea que ha sido un poco terapéutica y todo sí bueno la investigación es terapéutica porque te abstraes del mundo que te rodea te evades entonces hay siempre terapia eso es lo bueno también de la novela histórica te entretiene pero también te evades y además puedes reflexionar sobre el contexto que te ha tocado vivir y respecto a la historia de amor pues una historia de amor muy bonita muchas que me gustan muy difíciles los grandes momentos históricos condicionan la vida de los personajes los protagonistas son Iscate de Kaskaskia un indio de la tribu de los Kaskaskia que ha sido educado también por los franceses y una joven criolla francesa que bueno que además también tiene pues su educación para casarse bueno para hacer un buen casamiento para tener hijos etcétera entonces es una mujer que tendrá también que romper un poco las cadenas o que le atan a una vida establecida ya por la sociedad y la verdad es que les pasan muchas cosas y en medio de todo pues ese contexto político con batallas guerras conflictos alianzas traiciones lealtades relaciones de amistad de familia bueno de esclavitud de ansias de libertad a veces es una novela ambiciosa es larga es una novela sí con mucho mucho la dedicas a los lectores ahí bueno los primeros además a quienes se la dedicas tienes muchísima gente esperándola no es más complicada que las demás o sea por mi padre pienso por ejemplo todo el mundo va a poder aunque tenga tantos elementos lo habrás hecho con esa con ese fluir a mí siempre me gusta eso que fluya y que tenga parte didáctica que se entienda y además todas las novelas tienen diferentes niveles de lectura tú también te puedes quedar en el nivel que quieres oye quiero saber solo lo que pasa con la historia o quiero profundizar más en el contexto histórico no, no por supuesto o sea muy agradable de leer fluye como el río Mississippi desde aquí nuestro agradecimiento a Luz Gavás que pese a haber conseguido el principal galardón de las letras a nivel nacional y uno de los premios más importantes incluso a nivel internacional cabe recordar que el premio Planeta está más dotado económicamente incluso que el premio Nobel con ese millón de euros ha seguido atendiéndonos con la cercanía el cariño y esa simpatía que la caracteriza muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a Luz Gavás y el capítulo de agenda de esta semana se cierra con el encuentro de corales Villa de Graus que tiene lugar este sábado a las 18.30 horas contará con la participación de la coral Entretenerías que dirige José Antonio González Serena el coro Sociedad Artística Musical de Magallón dirigido por Ana Val y la coral Villa de Graus que circunstancialmente también estará dirigida por José Antonio González Serena será en Espacio Pirineos como les decimos a las 18.30 horas este sábado día 22 de octubre y la agenda concluye con el cine en la sala Salamero en los márgenes una película de Penélope Cruz que podrá verse este sábado 22 a las 20 horas y al día siguiente domingo 23 a las 19 horas la película de la semana única en esta ocasión en el Salamero en los márgenes la última película de Penélope Cruz este domingo 23 de octubre se abre en Castejón de Sous la campaña de carreras de campo a través de Ribagorza el regreso del cross de la organiza de Capella el 13 de noviembre supone la recuperación completa de la temporada de crosses en la comarca que se cerrará en Benavarre el 6 de noviembre serán tres fines de semana consecutivos de una propuesta deportiva organizada por el Servicio Comarcal de Deportes con cada uno de los ayuntamientos implicados con un carácter popular que los hace accesibles a todas las edades y con el objetivo de fomentar el ejercicio físico la comarca de la Ribagorza mantiene su apuesta por el cross muy enraizada en la tradición de los pueblos de la zona y que atrae aficionados de territorios colindantes para pasar un día de deporte y familia la previsión de participación se estima en más de 500 corredores sumando las tres citas se las recordamos este domingo 23 de octubre Castejón de Sos domingo 23 de octubre el 6 de noviembre en Benavarre en el circuito de Boca a la Roca y por último para cerrar el circuito el cross de la longaniza en Capella el 13 de noviembre y vamos ahora con Carlos Bravo y el centro excursionista de Ribagorza a la Lledo fallada de Malpast desde el Pondesuere en la vecina Alta Ribagorza como decimos una cita organizada por el centro excursionista con inicio en la Font de la Mena y ascensión hasta el pico Malpast pasando por un bosque de encinas otro de pinos y el alledo o fallada de Malpast en la parte final como verán en las imágenes en el trayecto se pudieron tener vistas de la neto entre las montañas y el pantano de escales también se pasó por las ruinas del despoblado de Montiberi y por casos con varias casas en pie al bajar también se visitó el antiguo monasterio medieval de la Baix tuvimos el fin de semana pasado y vamos a tener el próximo a ver si mantenemos esta regularidad un poco de cada dos semanas proponer alguna excursión y bueno las dos son por la ribagorza oriental aunque la que voy a contar que es la del sábado pasado porque en este caso fue en sábado la próxima volverá a ser el domingo ya es la alta ribagorza es decir la ribagorza catalana cuya capital es el Ponte Suer o Ponte Suer y donde estuvimos haciendo una excursión bonita un poquito corta a la fallada o alledo de Malpás un recorrido que empezamos y terminamos muy cerquita del Ponte Suer salimos de Graus estuvimos 22 personas en la actividad salimos de Graus a las 7 de la mañana y bueno poco después de las 8 ya estábamos en Ponte Suer en una horita más o menos por la carretera de Lisávena el puerto de Bonanza y luego ya fuimos hacia Ponte Suer pasamos el pueblo se cruza un túnel que se llama el túnel de la Baix y a la derecha poco después del túnel hay que estar muy atentos porque no hay ninguna indicación nosotros ya algunos habíamos estado tiempo atrás esta excursión la habíamos hecho en parte pero fuera de programa y recuerdo que un año la pusimos y creo que la tuvimos que suspender porque llovió pues poquito después de Ponte Suer a la derecha hay un desvío sin indicación por eso alguno se lo saltó y luego tuvo que volver porque no es fácil si no se conoce hacia un punto una esplanada donde se puede aparcar un sitio que se llama La Font de la Mena allí hay una fuente que hay un pequeño merendero y bueno a la vuelta cuando terminamos había gente allí con garrafas y todo cogiendo agua de esa fuente que emana hay una buena fuente allí de agua que debe de por lo que nos comentaron había una de las participantes nuestra amiga Yolanda que vive en Ponte Suer pues fue la que nos guió y nos comentó que efectivamente a esa fuente iba bastante gente allí a buscar agua pues ahí empezamos poco después de las ocho a las ocho y algo volvimos a la carretera hay que andar unos metros por la carretera y enseguida a la derecha hay un puente metálico que pasa un barranco creo que ese es el barranco de Monteverry y ya cogimos el sendero un sendero que es un GR marcas blancas y rojas allí en realidad en la zona de la Mena donde empezamos a caminar termina o empieza según se habla de norte a sur o de sur a norte el llamado camino del agua el camino del agua que también lo hicimos con el CER hace unos años que va desde Caldas de Boí hasta Pont de Suer siguiendo dos de los ríos de la zona el Noguera de Tor que es el que pasa por la zona del Valle de Boí y el Noguera Rivagorzana que es el que hace de frontera un poco contra Aragón y Cataluña pero ya todas las excursiones estuvimos en el lado catalán en la Alta Rivagorza que es como se llama esta comarca cuya capital es Pont de Suer en castellano el Pont de Suer se le añade un artículo en catalán bueno pues ya en seguida empezamos siempre en subida es un camino bien señalizado la subida hasta es un camino bastante concurrido al parecer y es una esto se le llama el macizo o el masís de Malpás Malpás es un pueblo es un pueblecito que está en esa zona que ahora está incorporado en el municipio de Pont de Suer pero que tenía su propio municipio tiempo atrás incluso en momentos de hace unos siglos pero no demasiado no demasiado tiempo tenía más habitantes que el Pont de Suer luego hablaremos del Pont de Suer pero bueno ya puedo decir el Pont de Suer era un pueblo bastante pequeño que luego y algunos de los pueblos que luego ha incorporado tenían su propio municipio incluso eran más grandes el Pont de Suer lo que pasa es que creció sobre todo a mediados del siglo pasado a partir del 1950 sobre todo en el 55 fue cuando se construyó el embalse de escales que lo teníamos ahí al lado y fue cuando creció el pueblo pues debido a la afluencia de gente procedente de diferentes lugares de España por las centrales la central del propio del propio Pont de Suer y el trabajo que hubo en esta zona también en esta zona de Malpás había unas minas que también fueron explotadas un tiempo por el pueblo de Malpás no pasamos no hay que confundir porque alguno al ver el cartel se hizo un poquito de lío enseguida se ve ¿no? pero hay un pico en un 3000 además en la zona de Benasque que se llama el Maupás que además hay un barecito hay un bar ahí en Benasque donde paramos con frecuencia mucha gente aficionada a la montaña paramos allí y siempre sumo muy bien en la actividad además que es el Maupás Malpás Maupás pues bueno es un nombre que lo indica es un paso malo ¿no? hace poco también estuvimos ahí en unas fajas encima de Añisclo la faja de Pardina y también hay un trocito que se llama el 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 Malpaset aquí tenemos el Paset pues hay que poner el Malpaset hay una sierra es un sitio bastante bastante no es es un poquito aéreo pero muy poco pero se ve que se despeñaban las ovejas y no les quedaba más remedio que hacerlas pasar por allí porque era el único sitio donde donde se podía pasar desde las los parados de arriba el Malpaset pues bueno ese es el nombre de la zona en el camino no hay ningún mal paso en este absolutamente ninguno es un camino comodísimo muy bien señalizado eso sí siempre en su vida pero sin ningún problema porque además está bien señalizado es abajo pone el camino de Montiberri que es un pueblecito ya deshabitado y en ruinas está jalonado además hay muchos y están bien de una serie de paneles con información de fauna y flora sobre todo de fauna los nombres están en catalán había que traducir algunos yo conozco el idioma porque vivía ahí años y además muy parecido al de aquí tampoco pero había algún amigo de barbastro que por ejemplo ponía la guineu y esto que es la guineu digo pues preguntáis a los de Benavarra por ejemplo la guineu digo la la rabosa el zorro con unas con unas como de cerámica o de parecía plastilina pero es como de barro las pisadas de esos animales y una pequeña información sobre todo de animales la jineta y algunas de plantas todo el camino desde su vida y luego la bajada por el otro lado un tramo también había si no recuerdo mal alguna de estas informaciones en muy poco rato se llega a Montiberry yo había estado en Montiberry y además lo recordábamos y las propias chicas de la zona que nos guiaban sobre todo Yolanda que era de allí pues me decía ¿te acuerdas? que digo ostras vaya sea que cuando pasas un tiempo en algunos de estos despoblados estoy pensando que hasta arlenas aquí notas el deterioro tremendo porque cuando estuvimos hace igual 10 años o más estaba ya abandonado y en ruina pero es que ahora está ya con una ruina absoluta están las casas hundidas y queda la iglesia pasamos por la de la iglesia pero ya no tiene techumbre se ha derruido completamente este pueblecito que se llama Montiberry que tiene un nombre bonito Montiberry que significa al parecer es un topónimo de origen vascón como muchos de esta zona tenemos Montiberry tenemos Montgarry tenemos las Cuarri aquí mismo este significa debajo de la montaña Montiberry según Corominas que es un estudioso no siempre acierta porque Corominas pues siempre lo estudiábamos en la facultad como uno de los mejores estudiosos sobre todo en Cataluña de la de la toponimia la etimología pero no siempre acierta porque ya es de hace unos cuantos años ya a veces interpretaba pero parece que sí lo explica bastante bien y significa debajo de la montaña pues pasamos por Montiberry de nombre bonito pero ya desolación absoluta ya absoluta ruina en esa zona hay muchos pueblos arruinados también y mucha despoblación y ya seguimos siempre en su vida la verdad es que son como tres pisos diríamos botánicos o tres estadios diferentes tres bosques de diferente tipo seguidos hay alguna mezcla pero hay una parte que es un encinar un carrascal claramente muy bonito que sería el más autóctono luego hay una parte de pinos que posiblemente fueran de repoblación hay una parte de pinos y luego está el ayedo el ayedo sí que es autóctono claro y además es un ayedo que lo consideran casi como un bosque fósil casi porque en otro momento en momentos pasados sería bastante más extenso posiblemente pero es un ayedo que es muy meridional y la zona es húmeda pero no tanto tanto entonces ha quedado allí una parte de un ayedo en una zona bastante meridional donde no es tan frecuente este tipo no son tan frecuentes estos tipos de ayedos allí le llaman la fallada de mal paz no falleda porque también en catalán hay diferentes denominaciones hay más variantes dialectales o esta es en la zona le llaman la fallada en catalán el ayedo es la falleda hay una famosa estuve alguna vez allí cuando trabajaba en Cataluña pero llevábamos a los chavales por allí de excursión a veces a un sitio muy famoso que se llama la falleda que también escribió un poema Joan Maragall y se llama la falleda pero aquí le llaman la fallada con a y escrito con i latina las fallas de hecho hay a salvo en castellano que como todas las palabras del latín en este caso fabus fallus todas las palabras del latín que empiezan por f en todos los idiomas han mantenido esa f menos en castellano que se ha convertido en H pero incluso en aragonés también le llaman está nuestro amigo Chuse que le llama se le llama también la faus según que zonas a estas hallas el ayedo bueno tenía su colorido pero no estaba tampoco en el esplendor otoñal que queríamos encontrar pero que es difícil a los pocos días el día siguiente estuve en Ovarra y estaba mucho más bonito Ovarra con más cromatismo con gusto de Ovarra que este ayedo que tampoco está mal pero claro es más monocromático porque solamente hay hayas no teníamos los arces o los árboles así con rojos chopos más amarillos abajo un poco en el pantano pero pero el bosque es bonito es un bosque bonito bastante húmedo había setas también algunas setas algunos robellones pero ya un poco pasados ha faltado un poquito de humedad que ahora que estamos grabando nuestros días está lloviendo ya pero como todas las zonas como toda la mayoría de las zonas les faltaba un poquito de humedad desde allí fuimos subiendo hay un desnivel la excursión en conjunto sale unos 900 a mí me salió un 900 de desnivel 800 y algo le salían algunos pero bueno se sale el punto de salida más o menos más que el de salida más bajo casi es después porque bajamos al pantano que ahora está casi sin agua con muy poca agua como el de aquí como el de aquí el de escales que está muy bajo muy bajo a 811 me marcaba a mí el punto más bajo y el punto más alto son 1700 la mayoría pone 1799 en algunos sitios pone más de 1700 pero sobre 1700 el desnivel acumulado a mí me salían 900 pero bueno más o menos es lo que lo que sale llegamos pasamos por un mirador muy bonito a la izquierda del camino se ven todos los pueblecitos de esa zona y se veía muy claramente el aneto que nos costó identificarlo porque por el lado suroeste no tiene nada de nieve ahora miras y ahí pues no tiene nada de nieve ahora a lo mejor ya con estas últimas pero se veía ahí el aneto muy bien y luego un poquitín más arriba ya algunos pueblecitos de estos que muchos no sabemos identificar viud de llevata yo creo que está el propio vaupás y algunos otros pequeñitos muy pequeñitos todos muy pequeños y a la zona del Pirineo Catalán de la zona del Valle de Boía ahí enfrente de algunas de esas montañas enseguida llegamos pues un poquito antes de las 11 ya estábamos en la cima llegamos a la cima allí en la cima de enfrente hay un montón de antenas que hace a mucho pero no donde no en el pico Maupás este se llama también pico Malpás perdón no Maupás Malpás el Maupás es más bien denominación francesa de enfrente hay un montón de antenas que hafean un poquito el paisaje hacia uno de los lados pero no donde estábamos nosotros que justo abajo no lo habíamos visto en todo el camino subiendo pero ya abajo y ahí desayunamos o almorzamos ahí abajo se ve el pantano de escales en el Noguera Riva Gorzana que fue construido en los años 50 en 1955 ahí sí que se veía un poquito de agua porque se ve justo el final del pantano ahí abrazamos hicimos una foto de grupos que nos hicieron unos chicos que aparecieron por allí que luego se pusieron a buscar setas y se nos unió un un perrito que andaba por ahí perdido de los cazadores se nos unió el perro y bajó con nosotros los otros se lo querían llevar para devolverlo porque sabían de quién era pero no quiso ir con ellos y se bajó con nosotros pero luego ya un cazador que encontramos después ya se lo quedó una vez hecha la parada y un rato con muy buena temperatura y ahí pues disfrutando de la vista y de la relajación retornamos por el mismo camino por el que habíamos subido aunque luego hicimos alguna variante volvimos a bajar y ya pasamos la vez por Montiberry y ya nos fuimos más a la izquierda para coger un sendero que nos llevaba nos llevó a otro pueblecito que se llama Casos con acento en la O creo que hay dos casos por lo que vi porque hay un casos con la pronunciación habrá un matiz en la pronunciación catalana pero hay un casos con acento en la O abierta y otro casos con acento en la O cerrada este era con la O cerrada y en el otro creo que hay una iglesia romana y este es un despoblado de creo que son tres casas dos o tres casas agrupadas alguna de las casas un poco arreglada otras no pero claramente despoblado un poquito antes ya nos encontramos con los cazadores ya Merche y Yolanda que conocían la zona ya hablaron con ellos ya le dijeron que podíamos ir por donde teníamos pensado pero bueno ya vas con un poquito más de inquietud porque ya teníamos ahí no oímos prácticamente disparos pero pasamos por donde estaban ellos y el perrito ya se quedó con uno de los cazadores que ya lo conocía y ya yo creo que iba más contento con nosotros aunque con ellos pero ya se quedó con uno de los cazadores y desde allí hay unas vistas se ve ya Pondesuer abajo muy bien se ve muy bien allí en Casos se ve Pondesuer y se ve también algunos de los pueblecitos hay un panel y algunos yo no los había identificado uno sí que lo identifique que es Sirés ya bajando veíamos Sirés que ya son de Bonanza o sea ya son de ya son la zona aragonesa y también Buira y Torre Viura Torre Buira esos ya son del municipio de Bonanza y por lo tanto pueblos aragoneses desde ahí retornamos al camino que habíamos por el que habíamos subido y nos volvimos a salir a la izquierda para bajar a la cola del pantano de Scales donde algunos teníamos interés en ver porque no siempre se pueden ver yo las había visto siempre de lejos pero nunca de cerca las ruinas de lo que fue el antiguo monasterio de Santa María de la Baix un monasterio importante que salvo cuando el pantano está abajo pues no se pueden ver cuando el pantano está alto sobresale un trocito ahora ya casi nada porque se ha ido cayendo todo yo he estado viendo fotos hay fotos de no hace tantos años en que pues quedaban bastantes restos de este importante importante monasterio el monasterio pues estaba en la línea y además estaban vinculados claramente esto era Torre Ibagorza la diferenciación entre la Armón y Cataluña es posterior Santa María de Ovarra Santa María de Aragón que lo citamos los comentamos el otro día los dos y Santa María de la Baix eran los tres pertenecían además al Obispado de Roda este monasterio perteneció un tiempo al Obispado de Roda y también al de Barbastro también al de la Sedujer y luego finalmente al de Lérida pero estuvo muy vinculado con con nuestra zona y sobre todo con con Roda y con estos otros monasterios los tres son Santa María y era bastante grande se ven las fotos en el año 1955 se construyó el Pántano de Scales y quedó sumergido y entonces se veía un trocito pero que ahora ya se ha hundido la verdad es que con las fotos recientes se nota también claro ahora ya queda muy poco muy poco pero cuando el Pántano baja como es el caso se cruza un puente de un solo ojo muy majo el puente sí que está intacto pero no es tan antiguo cruzamos ese puente sin que hubiera agua debajo pero no y ya nos fuimos varios a ver estas ruinas se ve una parte de un ábside y se ve pues una parte de una de las paredes de la nave principal con el inicio del arco de la bóveda pero ya queda poquísimo y bueno poco tiempo supongo que eso también se caerá ahí estuvimos un rato y ya nos fuimos hacia la zona de la mena el monasterio este de Santa María de la Baix por data ya de la Edad Media algunos lo vinculan con uno anterior que se cita en documentos pero no está muy claro si es el mismo de Villanova pero que le llamaba pero la Baix tampoco he encontrado yo la denominación exacta pero parece como de abajo ¿no? aunque se escribe con V y con X final era benedictino en su origen de origen medieval y luego cisterciense y estuvo además con con monjes y habitado hasta mitad del siglo XIX con la desamortización pues ya se fueron los monjes creo que eran monjes y ya pues fue quedando en el de hecho en alguna casa de Pont de Suer en algún edificio hay alguna de las alguna de las de las columnas de lo que era el claustro del 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 monasterio desde allí nos fuimos enseguida a la Fonda de Alamena y ya terminamos la excursión pues salieron uno bueno salieron 12 no llegó a 13 kilómetros 12 kilómetros 600 700 o sea que fue una excursión relativamente corta nos costó poco más de 5 horas o sea que ya llegamos a mediodía y algunos incluso ya pues nos quedamos ahí a comer en Pont de Suer otros ya se fueron y aprovechamos incluso para hacer una visita al pueblo yo ya había estado bastantes veces pero bueno Pont de Suer es un pueblo que ha ido que fue creciendo y ahora he leído que tiene unos 2.300 habitantes todo el todo el todo el municipio porque por lo que nos decía nuestra compañera Yolanda lo que es el pueblo no llega a 1.500 o sobre 1.500 es decir que más pequeño que Raos la parte Pont de Suer en realidad Suer parece también según Corominas que ya significa en sí mismo puente o sea que significaba ya puente o sea que sería un poco el puente del puente como el puente de Alcántara que Alcántara es puente en árabe no vendría a ser un poco el puente del puente y era un puente sobre el Noguera-Riva-Orzana y muy poco más la el aumento de población le vino sobre todo en estos años 50 por las por la por la por la ENER sobre todo que se instaló en la zona y ahí se instalaron muchos trabajadores extracentrales y de hecho yo no había entrado nunca y entramos con todo el grupito que nos quedamos allí entramos en la abajo que da la antigua iglesia la parte más vieja es la que está al lado del río donde está la plaza de Marcadal y la antigua iglesia la iglesia vieja de origen medieval pero arriba al lado de la carretera a la donde comimos yo no lo había visto nunca por dentro pero sí por fuera claro porque se ve siempre lo primero que ves allí está la iglesia de la de Nuestra Señora de la Asunción que es una iglesia data del mismo año que la construcción de la presa y la financió la ENER en 1955 y el constructor o el el ingeniero que la diseñó junto a un arquitecto pero el ingeniero además tiene ahí una una pequeña estatua dedicada un busto más bien con el centenario se llama se llamaba Eduardo Torroja que no sé si te suena de quien puede ser el abuelo de Ana Torroja exacto el abuelo de Ana Torroja yo ya lo sabía pero igual lo había comentado yo también aquí pues el abuelo porque ahí se surgió la duda era el padre el abuelo y como había un poquito de duda lo miramos era el abuelo de Ana Torroja sí, sí de la cantante de Mecano sí, sí que es una una iglesia muy moderna con entramos por dentro es muy suntuosa muy grande y tiene el campanario separado de lo que es la nave y también separado de la nave con una especie de baptisterio que no sé si es exactamente porque en esa ya no entramos que es totalmente ovoide es un huevo está ahí al lado dentro es grande y estuvimos ahí viéndola y ya pues nos volvimos parados ese fue el recorrido 12 kilómetros 600 700 no llegó a 13 poco más de 5 horas con una parada arriba y la parada va en el monasterio de la Baix y unos 900 de desnivel una excursión bastante llevadera sencillita sin ningún problema y bueno pues esta es la última oficial del CER y ya justamente en ese día ya acabamos de concretar la siguiente que ya estábamos comentando porque nuestro amigo Javier Barco que vive en Verasque pues ya se encargó de contactar con los amigos de la agrupación deportiva ya en el hospital para hacer teníamos pendiente una excursión conjunta para hacer una excursión conjunta con ellos el día 30 el próximo domingo ya día 30 y será por las ermitas de Bonanza las ermitas de Bonanza que también nosotros hemos hecho mucho pero bueno a la gente que no es de ahí es un recorrido muy bonito ya la comentaremos aquí igual ya la hemos comentado alguna vez más o menos pero por las cuatro ermitas de Bonanza empezaremos en el alto de Bonanza bajaremos a Bonanza y luego ya subiremos a San Aventín pasaremos por San Roque iremos a San Salvador Santa Yusia pasaremos por la roca de Loa o la piedra de las nueve Cadollas volveremos al alto de Bonanza y desde allí la idea es ir hacia la bordo de Anzuilo que antes decíamos siempre Anzuildo pero ahora porque era una transmisión oral ahora en los paneles ponen siempre Anzuilo que será un nombre propio pero y desde allí pues veremos el Congosto que me temo que igual ya porque ha cambiado ya el tiempo me temo que ya igual no está tan con el cromatismo estupendo que yo disfruté al día siguiente y que ha tenido estos días pero claro ha cambiado ya el tiempo bastante rápido pero estará bonito sí, sí, sí estará bonito seguro el composto de barras que es muy bonito porque lo que es el composto fundamentalmente tiene una variedad de árboles que hace que sea también pues de un colorido muy variado que normalmente pues claro encuentras más son bosques más monocromáticos nosotros el otro día pues claro estaban las carrascas estaban los pinos estaban las hallas pero no está no hay una mezcla ni hay otros árboles que digas aquí hay un tono rojizo otro amarillo otro más verde un verde y eso el composto de barra no tiene esa variedad con que esa será la excursión saldremos a las 7 ya hay carteles pues para apuntarse hasta las vísperas de hay que tener en cuenta aunque pero bueno ya porque cuando salga este programa estará ya más cerca que esa noche van a cambiar la hora saldremos a las 7 de la mañana hemos puesto pero serán las 8 de ahora es decir que en realidad ganaremos luz por la mañana pero la perderemos por la tarde con este cambio de hora ya de cada año y es una excursión sencilla también nada complicada y con muchos con muchos atractivos otoñales disfrutaremos del otoño que esta hora ya está en su esplendor pero que rápidamente a veces últimamente las transiciones son muy rápidas de una estación a la otra pues habrá que aprovecharlo hay que aprovecharlo muchísimas gracias a ti ya nos la contarás la contaremos aquí la próxima la contaremos con detalle perfecto muchas gracias a ti hasta aquí todos los contenidos previstos en el programa de hoy del 22 de octubre 2022 como siempre muchísimas gracias y sean felices chau 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 chau